¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, Jopita25, y contamos con nuestro amigo Simio, que nos mandó su selfie, como les decía. Vamos ahora a hacer la review de Jadon Sancho, carta footies, que está en sobres, extremo derecho, medio campista derecho, YMCO, ritmo top, levemente disparejo, tiro bastante bueno, la fuerza de tiro está un poco baja, los tiros largos también están bajos, y se nota, se siente. Pase es lo más top que tiene, visión 99, es increíble la cantidad de pases de gol que te mete, pasa en profundidad, con triángulo, elevado con triángulo, muy bueno. Mucha asistencia, aquí, bueno, 4 goles, 4 asistencias, en los 10, 14 partidos que lo probé. La visión increíble, más de todo el tema de los pases, efecto 99, como decía yo, pase, pase, top. Su distribución es muy top. Agilidad 99, regate full, con 97 de balance, 93 de compostura, y las reacciones es lo único bajo que le dio en este regate. Defensa baja, pero en los clips van a ver, y yo creo que es lo que muchos han visto, el simio también lo percibió así, que defiende muy bien. De repente me defendía solo, mientras volvía, quitaba la pelota solo y yo no me había dado cuenta. Físico, 95 energía, te va a durar todo el partido, fuerza 83 y la agresividad un poco bajo. Rasgo del jugador, todo lo importante, tiro colocado, con estilo, tiro con pie exterior, pases elegantes. Los dejo con el simio y sus opiniones. Bueno, hola chicos, tenemos esta review de Jadon Sancho, media 96 footy, este no es SBC, te salen sobres y lo puedes comprar en la tienda. Aproximadamente un precio de 300 mil monedas, bastante recomendable, ahí mi opinión. Bueno, empecemos con la carta, 97 ritmo, un ritmo muy top, se siente como si fuera 99, que para explotar la banda, explotas la banda muy bien, le puedes dar muchos triangulazos. Sobre todo ese físico, no es tan tan bueno, pero se nota un poco que no es tan malo como lo pueden llegar a hacer otros extremos. El tiro, el tiro es bastante decente, aunque el tiro lejano es muy, no tanto el tiro lejano, siento que el tiro lejano de este Jadon Sancho podría llegar a ser un poco interesante. No metí ningún gol de tiro lejano con este Sancho, pero creo que podría llegar a ser un punto bastante interesante a tomar en cuenta, pero ese 90 de potencia de tiro se le nota bastante. Es un 90 de potencia de tiro que lo podría llegar a tener también Ronaldinho, el problema es que Ronaldinho, yo cuando juego con Ronnie, lo noto bastante bien, le noto muy bien el 90 de potencia de tiro, no lo noto tanto tan marcado como si le pase a este Jadon Sancho. El 96 de pase, muy buen pase, la verdad, los centros de este Jadon Sancho son muy buenos, se siente bastante bien, el regate es muy, muy, pero que muy bueno, se mueve muy bien, se gira bastante bien con el stick izquierdo, con el stick derecho, por ejemplo, las ruletas las hace muy bien, las bicicletas las hace muy bien. Una bicicleta es muy buena con este Jadon Sancho, porque sabes, explota demasiado después de hacer la bicicleta, muy bueno este Jadon Sancho, el regate este Jadon Sancho es muy, muy bueno. También si lo quieres usar de MSO, la defensa, acá dice 60, la defensa es prácticamente 75, la defensa es muy, muy, pero que muy buena, te recupera muchos balones, sobre todo por la banda baja muy bien, a pesar de tener wall rates elevado a medio. Baja muy bien este Jadon Sancho, recupera muchos balones, y por último el físico 83, salto 90, es de menos, salto 70, perdón, es lo de menos, es también a 95, prácticamente te aguanta todo el partido, te aguanta todo el partido. Fuerza 83, esta fuerza es bastante decente, y pues agradecidad 70. Los dejo con Juan Pita. Se ven los clips, el tema de la bicicleta sale muy bien, hace una bicicleta y sale muy explosivo. Lo probé en Raybars, en la Copa, y algunos de Squad Battles, y sale muy rápido por la bicicleta. La definición le ha faltado un poquito, pero en distribución, como dijimos, es top, top, top. Vamos ahora con la ficha y terminamos con comparaciones. Resumen de Jadon Sancho. Está en Footy's Pack, están los sobres, no se puede hacer SMC. Posiciones, extremo derecho, MD y MCO. Pie derecho, altura un 80, pesos 76 kilos. Tipo de cuerpo unique. Wall rates, elevado medio. Skill 5, pierna mala 4. Precio 300k. Cuando comenzó a salir el sobre estaba en 500k. Yo creo que ahora por 300k está más recomendable. Yo lo compraría por 250k si quieren comprarlo, si son fans del United. Si tienen algún inglés ahí que quieran darle química, yo lo veo bastante recomendable. Diversión, 97. Rendimiento, 94. Calidad, precio, 65. Espero que baje un poquito más para que los puedan comprar. Lo que lo tienen, intransferible, úsenlo, porque es muy bueno. Obligatorio para mí, 80. Posiciones recomendables, MCO y ED. Como hablamos, el extremo funciona harto porque esa defensa 60 para mí es media mentirosa. De repente baja y defiende mucho. Pros, distribución top tier. Para mí, uno de los mejores en pases que he probado. En distribución, en pases en profundidad, es muy bueno. Ritmo top tier, links de Premier, las 5 de skill son bastante buenas y la movilidad top tier. Contras, el tiro lejano. Me falló un par de definiciones. Le falta potencia a ese tiro. Le falta ese punch que tiene. Lo tuve que hacer con tiro preciso y ahí se me entraban. Las reacciones están un poco bajas y su agresividad. Están mentirosas. El ritmo lo vemos un poco mejor. El pase lo veo muy, muy, muy chetado. La defensa también mentirosa. Tiene más en defensa para mí en game. El tiro es su contra que tiene. Regate 99, físico 83. Mejores que él, yo encuentro a Rodrigo, Marco Reus, Crescelero Samandasá y Ansu Fati. Pero por su mismo precio, él es mucho mejor que Van Persie. Para mí, defiende mucho más. Tiene una vuelta mucho más importante. Mejor que Salah y mejor que Insigne. Así que vamos con las comparaciones de nuestro amigo. Bueno chicos, para acabar el video del día de hoy, esta review de J2H vamos a compararlo con Mohamed Salah, Ansu Fati, que es nuevo, y Robin Van Persie, la metamorfo, la versión extrema de derecho, obviamente. Vamos a ver el ritmo. Están básicamente todos iguales. Salah se quedó corto por uno o dos puntitos. En cuanto al tiro, Finishing 99, Ansu Fati, en cuanto al tiro tiene todo 99, bastante bueno este Ansu Fati. Puede ser que ese tiro de Ansu Fati sea bastante interesante. Van Persie se quedó un poco atrás. Y Sancho, la verdad, en el tiro creo que es su mayor defecto en esta parte en el pase. Bueno, Sancho es una completa brutalidad. El pase de este Sancho es muy, pero que muy bueno. Bueno, en cuanto al regate, igual Sancho es demasiado bueno. Salah no se queda atrás, pero está Ansu Fati y Esteban Persie se quedan un poco atrás en cuanto estamos viendo el regate. Habrá que probar a Ansu Fati. En la defensa, la verdad dirán, bueno, la defensa por un extremo es X, pero realmente este Sancho defiende muy, pero que muy bien. En cuanto a la defensa, me encanta cómo defiende este Sancho, la verdad. Y el físico, 83 de fuerza para Sancho y Salah. Ansu Fati y Van Persie quedan un poco cortos. Stamina, Stamina 96 para Salah, 95 para Van Persie y para Sancho, y 93 para Ansu Fati. Entre estos cuatro, me quedaría primero con Sancho, segundo con Salah, tercero con Van Persie y cuarto con Ansu Fati. Puede ser que este Ansu Fati sea un poco mejor, a lo mejor que Salah o que Van Persie, pero como les digo, no lo hemos hecho, no lo he probado, pero tiene una buena pinta sobre todo ese tiro. Así que bueno, acá yo ya me despido y chao, chao. Amigos, recuerden que si les gusta nuestro canal de YouTube con mi papá y no quieren perderse ninguno de nuestros videos, no olviden de activar la campanita, seguirnos y suscribirse. Chao. 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 Chao.